Bueno, 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 mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto nos gusta a todos, esa canción de Mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba, si no tuviera tres pelos, pues no sería. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Lo estará haciendo fenomenal. Al cual sí que hay que marcar con la mano la barba, el perro, así como lo hago yo. Bueno, no, no, vamos a hacer más difícil. Le vamos a quitar la palabra barba. No se puede decir barba. Mi barba tiene tres pelos. Mi barba tiene tres pelos. No pasa nada, no pasa nada, porque vamos a empezar de nuevo. Acordaros que no se puede decir barba. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora has sido tú el que te has equivocado, hombre. Has sido tú el que te has equivocado. Sí, bueno, no se puede decir barba porque es una barbaridad muy bárbara. ¿Listo? Vamos a cantar. Vamos a ver. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una... ¡Ja, ja! Esto está saliendo cada vez mejor. Pero ahora lo vamos a hacer mucho más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo. Es que no se puede decir ni pelo ni barba. Mi tiene tres pelos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Si no tuviera tres, pues no sería una... ¡Muy bien, muy bien! Y ahora esto que viene dedicado a mil niños de treinta. Mi calva tiene tres pelos, tres pelos tiene mi calma. ¡Si no tuviera tres pelos, pues no sería una calma! ¡Su calma tiene tres pelos, tres pelos tiene su calma! ¡Si no tuviera tres pelos, pues no sería una calma! ¡Muy bien, muy bien! Y ahora vamos a cantar con todas las letras y todos muy fuertes y más rápido.